El día de hoy, vean que actualizamos este gráfico con la inclusión de una nueva vacuna. La pueden ver ustedes al final de la lista y es la vacuna precisamente que está produciéndose, está envasándose en México, que es la vacuna de CanSino. El día de hoy se liberaron esta cantidad de dosis. Esto sucedió apenas hoy día, alrededor del mediodía, y por lo tanto es una nueva vacuna que ahora ingresa al esquema que tenemos disponible para la población mexicana y se suma a las otras cuatro vacunas que ya teníamos distribuyéndose en el país y que también continuarán recibiendo más dosis, más embarques en futuros días. Reiteramos, 9.100.720 es el total de dosis y podemos ver la distribución para cada una de ellas. Pfizer-BioNTech, poco más de 3.890.000, AstraZeneca, 870.000, Sinovac, 3 millones, Sputnik V, 400.000 y se nos suma CanSino con 940.470. Si vemos la siguiente diapositiva, hacemos aquí un enfoque directo a esta nueva vacuna de CanSino. El nombre de la vacuna es Convidecia. Se liberó hoy precisamente estas dosis que acabamos de comentar. Y es importante reiterar, a lo mejor algo que ya habíamos estado informando en conferencias previas, pero que hoy, ante la liberación de esta nueva vacuna, pues bueno, ya se tiene sobre la mesa de la logística, es que esta es obviamente la primera vacuna que es de una sola dosis, es decir, no requiere de dos dosis, basta con una sola dosis para poder lograr la eficacia que ha sido en su momento evidenciada en los diferentes ensayos. Y además no requiere ni de congelación ni de ultracongelación, es una vacuna que se puede refrigerar entre la temperatura que dan la mayoría de los refrigeradores. Entonces, estas dos situaciones, es decir, el hecho de que solamente se pueda refrigerar, pues permite obviamente una distribución mayor, llegando a puntos remotos, pudiendo atender prácticamente todas las regiones geográficas del país. Y el hecho de que sea una sola dosis, pues obviamente genera el beneficio que con una sola visita o intervención, la persona queda, recibe el esquema completo, porque ahora estamos hablando de una sola dosis como esquema completo, y por lo tanto, dos semanas después de esa aplicación, estamos esperando que se logre la eficacia y por lo tanto la protección que la vacuna hasta el momento ha reportado. Entonces, vamos a estar muy atentos. La liberación fue obviamente el día de hoy, por lo tanto está entrando ya a los ejercicios de logística y de seguro en futuros días podremos dar a conocer o se dará la información de cómo se va a estar integrando en la distribución nacional y en toda esta estrategia de vacunación en México.